Buenas tardes, bienvenidos, hay movilizaciones en el centro de la ciudad, es la gente de ECOBOL que en este momento está bloqueando la Mariscal Santa Cruz, ustedes observan y todos los pasos aledaños que se encuentran al edificio de telecomunicaciones, está cerrado el centro, ha obstruido el paso de vehículos que bajan inclusive desde la ciudad del Alto, ustedes observan solamente las personas que están caminando por el lugar, vías alternas que intentan los autos tal vez conseguir para poder circular, pero queremos informarles de que en este momento están cerrando el paso los trabajadores de ECOBOL, tomen sus previsiones, si usted transita o llega a la ciudad de La Paz, los trabajadores de ECOBOL piden el pago de sueldos atrasados de cerca de tres meses, también la estabilidad laboral, bloqueo en la Mariscal Santa Cruz.